Creo que sí hay todo, ¿eh? ¿Las llaves? ¿Cómo me veo? Ay, Dios, ya vino con estas preguntas. ¿Qué quiere que le conteste? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Cuándo quieres ser positivo? Sí, mi amor. No pudiste elegir otra cosa. Te ves hermosa. ¿Hermosa? ¿Eso es lo único que tenés que decir? No, no. Claro, con tal de ir rápido, cualquier cosa me decís. No te fijás en los detalles. No, mi amor, pará. Ah, ¿pero cuando quieres ser negativo? No, ese no. Y pensar de que cuando éramos novios no me decías que hasta con un costal de papas me vería linda. ¿Por qué me pregunta la puta?